de la Sexta Gésima Primera Legislatura Local, aquí en el Congreso del Estado de Tlaxcala, y nos vienen a hacer una invitación que interesa a los chavos, las chavas, interesados en la política y los debates. ¿Cómo están? Vladimir Zainos. A la orden, buenas tardes, en primera por la oportunidad que nos dan en el sistema de Noticias Tlaxcala de poder estar aquí presentes para hacer una invitación a todo el auditorio de este sistema referente al cuarto Parlamento Juvenil Tlaxcala 2015, que tendrá verificativo a llevarse en los próximos días referente con el tema del Día Internacional de la Juventud. El Parlamento como tal, y la invitación que nosotros queremos hacer es a participar a todos los jóvenes entre 15 y 22 años en este espacio de expresión democrática de la juventud. Por primera vez quiero retomar el tema, en la Cámara de Diputados de la Legislatura Local tenemos la oportunidad de ser seis diputados relativamente jóvenes. Es la legislatura más joven en la historia de nuestro estado. Mi compañera, la diputada Sinaí, y yo tenemos la oportunidad de presidir la Comisión de Juventud y Deporte y nos toca llevar a cabo el Parlamento Juvenil Tlaxcala 2015. Gracias, diputado Vladimir Zainos. Bueno, pues sí, efectivamente está también con nosotros la diputada Sinaí de Rocío Parra, y bueno, pues ellos son integrantes de la Comisión de Juventud y Deporte de la Legislatura Local y precisamente ya se dio a conocer esta convocatoria. 15 a 22 años, ¿cuál es el perfil que deben de cumplir estos jóvenes participantes? Buenas tardes, Araceli, te agradezco la oportunidad que nos brindas de venir a tu programa y como lo comentaba el diputado Vladimir, nosotros venimos a hacer una convocatoria a todos los jóvenes de 15 a 22 años que deseen participar. No tienen que estar cursando algún grado de estudios o haber participado en algunos otros concursos, solamente tener las ganas y la iniciativa de querer participar. Los temas a tratar son temas actuales, son para jóvenes, en esta ocasión vamos a tratar los temas de juventud, que es la contracultura, revoluciones y movimiento. También vamos a tocar el tema de mortalidad juvenil, accidentes de tráfico, suicidios y complicaciones en el embarazo. Familias monoparentales, jóvenes en riesgo, el acoso escolar y la delincuencia juvenil, salud en los jóvenes, obesidad e insuficiencia renal, que es uno de los temas que se está viviendo en nuestro estado, movimientos sociales de igualdad y libertad sexual y por último, redes sociales, su impacto en la sociedad. Entonces, bueno, pues les hacemos una cordial invitación a todos los jóvenes para que se puedan involucrar en estas cuestiones, como lo comentabas, políticas, pero al final es un espacio que se les brinda a los jóvenes para que puedan participar y en la tribuna puedan defender sus temas y que también nosotros como legisladores los podamos retomar en algún momento presentar alguna iniciativa. Pues son temas fundamentales que impactan a los jóvenes, a los jóvenes no solamente de Tlaxcala, sino de todo el país. Y bueno, ¿qué es lo que tienen que hacer aquellos interesados? Ya tienen aquí los temas, ya cumplen con este requisito de 15 a 22 años. ¿Qué más procede? Bueno, mira, hay ciertas normas, parámetros que estamos estableciendo en la convocatoria como en los demás parlamentos que han pasado. En primera tenemos tres sedes para poder inscribirse o entregar sus resultados. La primera de ellas es, como tal, la Oficialía de Partes del Congreso del Estado. La segunda es el Instituto Electoral de Tlaxcala. Y la tercera es el Instituto Tlaxcalteca de la Juventud. En estas tres instituciones tendrán que entregar la documentación pertinente que va desde la copia del acta de nacimiento, la credencial del elector, y en dado caso que no lo tengan, bueno, la del padre o tutor. Los motivos de por qué quiere participar en ese cuarto parlamento juvenil Tlaxcala 2015 con ímpeto joven al Instituto Electoral de Tlaxcala y la iniciativa referente al tema que efectivamente mencionaba mi compañera Sinaía, a esos temas que son importantes, que son temas de vanguardia, que están presentes hoy en día, y también la constancia de erradicación del municipio. Este plazo que se tiene para presentar los documentos es del 15 de junio, vuelvo a recalcar, al 15 de julio. Tenemos ya 15 días para poder cerrar este plazo. Recordemos que en el pasado Parlamento Juvenil 2014 recibimos el total de 130 solicitudes de jóvenes de todo el Estado. De esos 130 pasaron a la segunda fase 70 jóvenes y de esos fueron elegidos los 19 jóvenes que habrían de representar a cada uno de los distritos que está dividido Tlaxcala. Recordemos que solamente participan por un joven por cada distrito electoral local que está conformado en nuestro Estado, y bueno, sobre esa directriz nos iremos para llevar a cabo este Parlamento Juvenil 2015. Posteriormente, se llevarán a cabo las convenciones en el Congreso del Estado, que serían los días 28, 29 y 30 de agosto. Por cada distrito, ahí estará un representante del Congreso, un representante de la Comisión, al igual que de su distrito, un integrante del Instituto Tlaxcala Teca de la Juventud, y uno del ITJ, para dar fe y certeza en algún momento del proceso por el cual deberán llevar a cabo los jóvenes en esta participación, en este encuentro, donde expondrán el tema que tendrán que presentar en el momento de la inscripción, donde tendrán que defenderse con los demás jóvenes de su distrito, y de ahí posteriormente, el día 3 de agosto, serán entregadas las constancias de mayoría a cada uno de los jóvenes ganadores. Algo que hay que resaltar, en esta ocasión, y como lo hemos venido haciendo junto con mi compañera diputada de SNAI, establecimos en la convocatoria que no podrán participar los familiares de los diputados. Este proceso tiene que ser totalmente democrático, es un espacio de expresión de la juventud tlaxcala Teca, y como tal tenemos que respetar y hacer valer lo que los jóvenes peleamos en algún momento. Posteriormente, el día 12, llevaríamos a cabo la sesión plenaria de todos los jóvenes de los 19 distritos. Hace un año tuvimos la oportunidad, junto con los Premios Estetales de Juventud, que el gobernador del Estado pudiera entregar un reconocimiento y un premio a cada uno de los participantes, tanto del Parlamento Juvenil, como de los ganadores del Premio Estetal de la Juventud. Esperemos que este año sea en la misma dinámica, para eso estamos en pláticas con las dependencias pertinentes. Muy bien, pues ahí está la garantía, sobre todo esta aclaración que se está haciendo, y no vaya a suceder como ha sucedido en otros casos, y que ha generado ciertas críticas. Entonces, está garantizada la transparencia en este caso. Pero una vez que ya están integrados estos jóvenes, una vez que ya recibieron ustedes todos estos registros, digamos, ¿qué es lo que procede por su parte? ¿Revisan qué? ¿Qué es lo que toman en cuenta? Sus proyectos de iniciativa. Ellos los van a presentar, como lo comentaba mi compañero, en tres instituciones diferentes. Trabajaremos coordinadamente Instituto Tlaxcalteca de la Juventud, Congreso del Estado e Instituto Electoral de Tlaxcala. Vamos a hacer mesas de trabajo, y los proyectos con iniciativas de leyes mejor fundamentados, motivados, serán los que vamos a elegir, para que ellos en su momento participen con los compañeros de su distrito local, y puedan, ya ante un jurado, el jurado decidir quién podría representar a su distrito. Muy bien, y ese es un proceso que, bueno, pues está garantizado también, que haya una parte de imparcialidad en la elección, y sobre todo que se tomen en cuenta precisamente esto que nos están señalando, porque los chavos y chavas que quieran participar, pues tienen que tomar en cuenta esto que nos acaba de decir la diputada Sinaí, de que tienen que ser bien fundamentados los trabajos a presentarse. ¿Qué experiencia han tenido de los pasados parlamentos? Porque ya les tocó uno. Efectivamente. En primera, la experiencia que tenemos de los jóvenes que han participado, es una experiencia desactoria. Realmente son jóvenes que tienen mucho talento, vemos en ellos el potencial que tiene la juventud en el Estado de Tlaxcala, somos más de 300 mil jóvenes en la entidad, 40 millones en el país, y que de una u otra forma son quienes van a suceder en este proceso democrático a futuras generaciones, y esperamos que ellos puedan tomar las herramientas de este parlamento juvenil, para los que en algún momento ocupen nuestros espacios, que ahora tenemos la oportunidad de representar. Muchos de ellos son jóvenes talentosos, recuerdo el caso de un joven, por ejemplo, de Zacateco, que estudia en la Universidad Nacional Autónoma de México, que tiene una excelente dicción, una excelente visión de lo que busca ser como político clasicateca, porque efectivamente son jóvenes, pero están encaminados al trabajo político, y principalmente que vayan conociendo el trabajo que se lleva a cabo al interior del Congreso, cómo nos organizamos en comisiones, cómo son los acuerdos y la integración de esas comisiones. Nos tocó el caso el año pasado, de que los mismos jóvenes no se podían poner de acuerdo en la mesa directiva, entonces fue un proceso ágido entre jóvenes, Muy parecido. que al final de cuentas llevó a que se pudiera integrar la mesa, pero ahí descubrieron realmente cuál es la esencia de la política al interior de la Cámara, y es gratificante ver cómo realmente hay interés de jóvenes para participar. En esta experiencia yo lo podría decir única. Claro, la diversidad además no permite que los acuerdos sean tan rápidos, tan fáciles, ¿no? Digo, cada quien tiene su punto de vista y demás. En este caso del Parlamento, entonces, ¿cuándo concreta? Dicen que la convocatoria está del 15 de junio al 15 de julio, quedan 15 días a partir de hoy precisamente, y después vienen las etapas que nos decían, la entrega de constancias y todo, y el clímax, digamos, es el Día Internacional de la Juventud, que es el 12 de agosto. De esto que se derive, de estas propuestas, ¿ustedes tienen el compromiso, la comisión y lo que es la legislatura local en el Pleno, integrar algunas de las demandas, de las propuestas? ¿Cuál es el compromiso? Porque no nada más es realizar el Parlamento, sino retomar, como decían, las propuestas. ¿Cuál es su compromiso? Sí, de hecho, en el Parlamento Juvenil anterior, hubo una propuesta dentro de uno de los jóvenes del Distrito 17, que es al que pertenezco, que traía el tema de trata de personas. Él traía un expediente muy, muy bueno, con excelente motivación, y algunas de las ideas que él traía, yo las presenté en la iniciativa que presentamos en el Estado de Tlaxcala, igual mi compañero. Así es, siguiendo con el tema que comenta la diputada Sinaí, efectivamente son varios los temas, recordemos que somos 32 diputados, son 19 temas que presentan en algún momento los jóvenes, y que algunos, seguramente, algunos compañeros van a retomar, nosotros, por ejemplo, ya lo comentó la diputada, retomó el tema de trata, yo retomo el tema de la propuesta que hace un compañero de jóvenes referente a la presentación de un código familiar, separar la materia familiar en el Estado. En el Estado, por ejemplo, vecino de Puebla, está como tal la materia familiar separada, funciona bien, es viable, creo que en Tlaxcala también debe separarse esa materia, en base a la propuesta de este joven, ya trabajamos sobre el tema, para que en el siguiente periodo ordinario de decisiones lo estemos presentando. A su vez, su servidor presentó una nueva iniciativa de modificar la ley de juventud en su totalidad, una nueva ley, en base a las peticiones distintas de los jóvenes, pero que se pueda llevar a cabo. Esa ley ya la presentamos en este periodo que terminó el 15 de mayo, yo espero que con la voluntad de la diputada Sinaí, y de las demás fuerzas podamos sacar y empujar y concretar como tal la aprobación de esta nueva ley de juventud en el Estado de Tlaxcala, y bueno, sería fabuloso que pudiera ser en el mes precisamente de la juventud. Muy bien, pues ahí está parte de las propuestas que en materia legislativa y relacionado con los jóvenes de Tlaxcala se están llevando a cabo en el Congreso, nos gustaría seguir platicando, pero queda abierta ya la convocatoria, recuerden, tienen hasta el 15 de julio, de 15 a 22 años, si quieren participar en esta propuesta del Parlamento, integración del Parlamento Juvenil en esta ocasión, en este año, bueno, pues ahí está la convocatoria, ¿dónde la pueden consultar rápidamente? Está en la página del cuarto Parlamento Juvenil 2015, se las podemos llegar a su correo en las páginas respectivas de los diputados y también en tanto en el Instituto Tlaxcala de la Juventud, en el Instituto Electoral de Tlaxcala y en el Congreso del Estado, en cualquier de las oficinas de los diputados. Muy bien, nos comprometemos también nosotros a publicar en nuestra página www.sndigital.mx, esta convocatoria para que ustedes están interesados, interesadas, ustedes padres, madres de familia también, quieren que sus hijos participen, les ven ese perfil futuro de políticos y participantes de lo que tiene que ver con la toma de decisiones en el país, bueno, pues ahí está la convocatoria, la abriremos próximamente y les agradezco, estamos pendientes de ver qué respuesta hay de los jóvenes. Muchas gracias, Arceli. Muchas gracias por la oportunidad y al sistema de Noticias Tlaxcala por este espacio que le abre a los jóvenes. Aquí está abierto el espacio para dar a conocer todas estas propuestas que tienen que ver precisamente con el trabajo legislativo y el trabajo a favor de los jóvenes en Tlaxcala. Gracias, Vladimir Zainos y Sinaí del Rocío Parra, ellos diputados locales, jóvenes también, de la Comisión de Juventud y Deporte. Gracias, buena tarde. Igualmente.